¿Así? ¿Los están muy bien? Y ahora, o sea, puedes jugar algunas de David Waters, con muchas cosas de la que te puedo pedir. Puedes juntar unas palmas en el stream, y después juntas por acá. Llevo ya a tomar su igual, pero no sé, mis dos, voy a jugar un video en el stream. Y luego ya por ahí, se juntan aquí, ya, o sea, cuatro, cuatro, cuatro. Así, ya, acá. Vale. Ya, ya te dije, sucia las escuelas. Sí, va a repetir. ¿Verdad? Un saludo. ¿Quiere cerveza, mando? No, si, no, si. Si, no, si. ¡Fuera! Me va a hacer un... ¿Puedo hacer otro? Me va a hacer un... ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo hacer otro? ¿Verdad? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.